¡Hola! Desde hace una semana el Parque Nacional de Ferias cuenta con una nueva área de recreación. Se trata de la zona Paris-Somme, donde los visitantes puedan disfrutar de conciertos y opciones de comidas rápidas. Un espacio ideal donde ustedes pueden compartir entre amigos, entre familia, de comidas rápidas. Estamos ofreciendo lo que es quesadillas, papitas, alitas, hamburguesas, entre otros tipos de productos para que ustedes puedan pasar un momento ameno y sobre todo en música en vivo. Nos ha dado la oportunidad a los músicos nicaragüenses de tener un espacio nuevo en este que se llama ahora el Pari-Somme, que es una tarima, un espacio donde pueden venir todos los músicos nicaragüenses. Aprovechamos para hacerle el llamado a los jóvenes, a los que tienen bandas emergentes, que se comuniquen y se contacten aquí con los del Parque Nacional de Ferias También puede visitar el mercadito campesino o comprar vinos, candelas aromáticas y otros productos. Ahí les esperamos con exquisitos vinos de frutas, son vinos artesanales, vinos montur, y les ofrece una gama de nueve sabores. Estamos ahí en la terraza cinco. Te ofrezco lo que son las velas con aroma, donde puedes comprar ahí tus velas con aroma. Tengo una gran variedad de aromas, los cuales puedes utilizar para armonizar tu hogar, para tu oficina o para tu habitación. Y estas, recordemos que la aromaterapia trabaja nuestras emociones. En su visita al parque puede participar en los talleres de bambú, elaboración de flores y otras tantas actividades a realizar en este espacio familiar. El horario de atención es de mediodía a siete de la noche los jueves y viernes, mientras que el fin de semana a partir de las nueve de la mañana. Tania Sirias, TV Noticias.